No hay Dios, no hay perdón, para qué una confesión Si todo país delito mejor escribo esta canción No hay Dios, no hay perdón, está muerta mi razón Espero que algún día entiendan lo que me mató Tengo la cabeza destrozada por dentro El peso de los años ya me está torciendo Ignoráis mis proezas, me pasé todo el juego ¿Qué haréis cuando nadie pueda volver del sueño? En efecto, estoy contento La mente es negro, el cuaderno en blanco Ya no lo intento, solo lo consigo Expresarme más de seis sentidos No hay Dios, no hay perdón, para qué una confesión Si todo país delito mejor escribo esta canción No hay Dios, no hay perdón, está muerta mi razón Espero que algún día entiendan lo que me mató La cabeza se me ha dado por la experiencia vivida Estoy chalao de remate, la verdad ya no asfixia Tengo la certeza de que soy una hipócrita Estoy un poco bélico, no requiero de pócimas En efecto, estoy contento La mente es negro, el cuaderno en blanco Ya no lo intento, solo lo consigo Expresarme más de seis sentidos No hay Dios, no hay perdón, para qué una confesión Si todo país delito mejor escribo esta canción No hay Dios, no hay perdón, está muerta mi razón Espero que algún día entiendan lo que me mató No hay Dios, no hay Dios, no hay perdón, está muerta mi razón No hay Dios, no hay Dios, no hay perdón No hay Dios, no hay Dios Mira la respuesta con el niño